Música Amigos del Rancauino, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta tarde de conversación porque el próximo fin de semana la comuna de Machalí va a ser el eje y el centro de una feria muy importante, el distrito El Polo, que para algunos que tienen un poquito más de años va a rememorar aquellas exposiciones importantes donde emprendedores, donde empresarios de la zona pueden mostrar sus productos y también la gente obviamente puede concurrir allí y pasar una muy grata jornada En ese sentido nos acompaña en esta tarde Rodrigo González, colega periodista, además comunicador audiovisual director de comunicaciones de distrito El Polo, ¿cómo te va Rodrigo? Bienvenido Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación y agradecido a estar acá en este medio tan emblemático como el Rancauino, tan conocido y tan querido también por la comunidad de la sexta región Sin duda, 108 años de historia, larga historia del Rancauino Rodrigo, bueno, este fin de semana Machalí va a cobrar este protagonismo en el sector del Polo con esta feria importante Cuéntanos de qué se trata, qué nos va a tener ahí en exposición justamente el distrito El Polo Sí Ricardo, como tú dices, efectivamente nosotros estamos organizando con cuatro socios más una feria multisectorial denominada distrito El Polo donde tendremos a un variado, un variopinto de expositores de la región locales que se van a ensamblar en esta feria distrito El Polo Tenemos más de 20 marcas de automóviles, más de 68 emprendedores, tenemos un food garden con más de 12 expositores de diferentes artes culinarias desde los helados hasta pasando por las hamburguesas ahumadas Todos ellos se inscribieron con nosotros, ya llevamos un tiempo trabajando en esto, más de cuatro meses a cinco meses desde que nació la idea original y desde que se empezó a gestionar todo esto del distrito El Polo Sí, en ese sentido, bueno, al margen de tener esta muestra, ¿no? El público que vaya, que concurra, ¿con quién se va a encontrar? Me imagino, no sé, entretención, globo aerostático, no tengo entendido que van a estar presentes también Sí, efectivamente hay que recalcar que la entrada es absolutamente gratis, que el público que va a entrar es absolutamente gratis Tenemos un espacio de estacionamiento amplio, muy amplio para que también el visitante tenga un espacio cómodo, también gratuito para el estacionamiento Y ya cuando ingresa a la feria se va a encontrar con varios elementos Uno, hay una zona de KidZone, que es una zona donde tú puedes, si tienes familia, tienes hijos, puedes dejar a tu hijo en esta de KidZone y puedes recorrer la feria tranquilamente Porque va a quedar con un brazalete, va a quedar identificado y va a quedar con gente que lo va a estar cuidando Eso como para entregar al niño y estar unos 15 minutos, 20 minutos tranquilo, para que puedas compartir, conversar o estar ahí mirando a tu hijo Pero también mientras él juega, esa es una zona, uno de los elementos atractivos que tenemos Otra zona atractiva es, como tú lo mencionas, es el globo aerostático, que es un globo que se eleva como estos globos de Cappadocia Que se va a elevar y va a estar a la exhibición para ver un globo de cerca y el visitante pueda ver, sacarse fotos y compartir Otro elemento es que tenemos un stand, cuando digo stand son varios bloques de stand Imagínate que esto es una feria que tiene muchos sectores y donde tú puedes recorrer ampliamente las ferias Son más de 50.000 metros cuadrados, donde vas a tener inmobiliarias, casas, clínicas, empresas locales Y a su vez en los pasillos siguientes vas a tener emprendedores locales, donde desde la fabricación de aromas hasta fabricación de cueros Dentro de todo un variopinto de elementos O sea, hay sin duda panorama importante para que la gente vaya Bueno, en la primera versión, me imagino que con la proyección de extender esto en el tiempo De concentrar justamente el polo en algo importante para el desarrollo de la región del libertador Exactamente, el polo, coincidieron las cosas que se realiza justamente en la cancha del polo Pero el polo es como un polo, como una geolocalización Que nosotros queremos desarrollar, que esta feria sea itinerante Que el día de mañana se puede ir a Requinoa, que el día de mañana se puede ir a San Fernando Que el día de mañana puede estar en Pichilemu, que el día de mañana puede estar en Peralillo En las diferentes zonas de la región En el fondo nosotros queremos tomar este modelo de ayuda, de colaboración multisectorial Y trasladarla a diferentes lugares de la región O sea, bueno, y además esto implica, me imagino, una logística importante por parte de ustedes como producción Para que todo salga de maravilla Exactamente, ese es como la trastienda, ese es como el trabajo más arduo Porque son dos caminos de trabajo Uno, perdón, uno el camino de atraer a los expositores Para que puedan participar en la feria Y otro es entregarles todas las herramientas a los expositores Para que tengan una experiencia dentro de la feria O sea, que todo lo que ocurra en la feria para ellos sea lo más tranquilo Y lo más agradable posible Y para eso hay una producción que está detrás, preocupada en todos los detalles Y nosotros, la productora, yo en lo personal, vengo de un mundo donde las producciones Tienen que ser muy exactas y muy exhaustivas y preocuparse en todo Y la productora Grow, que es la productora que se encarga de toda la logística Tiene experiencia en eventos masivos Entonces, esa mezcla hace que pensemos en todos los detalles De hecho hay un spot para que la gente lo sepa Donde va a poder sacarse unas fotografías en un túnel de los sueños Nosotros vamos a entregar una cinta de color El color que el asistente prefiera Y ese asistente la va a colgar en un túnel de los sueños Para poder dejar su deseo, su sueño, lo que quiera Y va a quedar plasmado como visitante en nuestra feria O sea, importante, ¿no? Y obviamente la invitación abierta, como tú lo señalas Es gratuito el acceso, va a haber estacionamiento Así que este fin de semana, no lo olvide Aproveche el panorama, concurra al distrito del pueblo Para presenciar esta feria importante Rodrigo González, gracias por acompañarnos en esta jornada de tarde Acá en el Rancahuil Ricardo, lo último que se me ha quedado en el tintero Como son tantas cosas, el día sábado a las 12 del día Se va a presentar el cuadro verde de carabineros Cuadro verde, una institución Una rama de la institución de carabineros Donde participan caballos Y hacen una serie de acrobacias con los caballos Algo muy lindo Premiados a nivel internacional Y que van a estar presentes el día Sábado a las 12 del día En la feria y después viene también el orfeón de carabineros Que también va a estar tocando canciones coloquiales Desde la bamba hasta canciones de Bad Bunny En la feria Entonces hay todo un atractivo también musical Van a haber bandas Van a existir cantantes Van a existir muestras culturales Para todos nuestros visitantes Así que queden totalmente invitados Entrada gratuita Cancha de Pueblo Machalí Los accesos Si usted viene de Rancagua Se tiene que hacer el giro por Nogales Y si viene de Escriba de Balaguer Dobla hacia la derecha Hacia Rancagua como viajando Ahora Un punto otro Tenemos tantas cosas Ricardo Perdón que Tenemos un bus de acercamiento De la empresa Reborn Electric Motors Que es nuestro expositor Y ese bus saldrá desde el Jumbo Hasta el Polo Absolutamente gratis Para toda la familia Así que si usted quiere ir al Polo Y tiene problemas de locomoción O simplemente quiere viajar Cómodo Se dirige al Jumbo Y hay un bus de acercamiento eléctrico Totalmente eléctrico Para proteger la huella de carbono Que nosotros también estamos pensando En la sustentabilidad Y que lo va a dejar en la puerta De la feria del Distrito del Polo Ese recorrido Va y vuelve Va y vuelve Claro Es un recorrido que parte del Jumbo Llega a la feria Y de la feria se devuelve al Jumbo Así que Para todos los que estaban pensando Y en familia O que no había acceso Hemos pensado en todos los detalles Para que el asistente Tenga una linda experiencia De visitar La primera versión De Distrito del Polo Acceso simple Rápido de llegar Así que Vaya y concurra este fin de semana Rodrigo Gracias por acompañarnos en esta jornada No, gracias a ti Ricardo Y gracias al Ranca Buño También por ofrecernos esta entrevista Claro Nos encontramos entonces En una próxima conversación Acá en el Ranca Buño TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video